Si tú supieras que estar contigo, es una mezcla de sensaciones, emociones, que se resumen así. Cuando estoy contigo yo me siento elegante, demasiado elegante, demasiado elegante. Cuando estoy contigo yo me siento elegante, demasiado elegante. Y es que cuando tú me miras de esa forma elegante, con tus ojitos elegantes, me haces volar un mundo elegante. Y yo me siento elegante, besar tu boca es tan elegante, con esa lengua tan elegante. Cuando me besas es tan elegante, que solo me imagino cosas elegantes. Si yo camino es elegante, viendo las nubes tan elegantes, de día o de noche es tan elegante. Si voy contigo mami es elegante, cuando estoy contigo yo me siento elegante, demasiado elegante. Cuando estoy contigo yo me siento elegante, demasiado elegante. Si estás tan cerca es tan elegante, porque tú eres tan elegante. Cuando te vistes así elegante, tú me seduces muy elegante. Con tu caminado tan elegante, me tienes movado, tan elegante. Que cosa es tan elegante, si todas fueran como tú serías elegante. La guerra cambiaría por una paz elegante, todo el mundo sería demasiado elegante. Pero solo tú eres elegante, demasiado elegante. Cuando estoy contigo yo me siento elegante, demasiado elegante. Cuando estoy contigo yo me siento elegante, demasiado elegante. Por ti yo pecaría demasiado elegante, una, dos, tres veces elegante. Porque hacerte el amor es elegante, de principio a fin es elegante. Quitar tu ropa es tan elegante, verte desnuda es tan elegante. ¿Y qué será lo que te hace elegante? Si tocarte toa es elegante, una noche en la playa es elegante. Porque es un viaje tan elegante, déjame el drama, esto es elegante. Tú me tienes loco a lo elegante, y a mí me late que es elegante. Que tú me hechizas tan elegante, que es otra noche tan elegante. Vamos a portarlo mal para pasarla elegante. Tan elegante, tan elegante. Me llamo elegante, haciendo música elegante. Elegante, elegante. Demasiado elegante.